Bienvenidos a un capitulo mas de no le temas a la oscuridad hoy te presentamos la casa del gobernador De seguro supiste de ese abrazador incendio que consumió según se cuenta mas de 100 años de historia lo que todos dicen pero sabes que historia se llevó el fuego aquí te la cuento lo que todos dicen pero sabes que es historia se llevó el fuego aquí te la cuento comparte y envianos tu historia puede ser la proxima yo soy Abigail y esto es no le temas a la oscuridad Ignacio Cepeda Dávila se te hace conocido ese nombre fue uno de nuestros presidentes covilenses inicio obras importantes como el hospital civil de saltillo y los estudios de la carretera federal 57 todo esto en 1945 fue quien distribuyo por primera vez libros gratuitos creó la escuela femenil y construyó el edificio donde ahora es el instituto tecnológico de saltillo lo perturbador está en que un día este ilustre gobernador sacó una pistola y se disparó así provocando su muerte hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta que fue lo que llevó a cometer ese suicidio se dice que antes de su suicidio tuvo una fuerte pelea a golpes con el presidente alemán para solicitar recursos el cual lo insultó y este respondió con una cachetada al llegar de nuevo a su casa esa casa hermosa y grande donde siempre has escuchado que hay mucha historia Ignacio Cepeda el gobernador de Coahuila se suicidó así que ahora ya conoces la historia de la casona frente a la Alameda después de eso la casona formó parte de la escuela de música y hace algunos años en junio del 2019 ocurrió un gran incendio que la dejó casi en pérdida total tantos años de historia resumidos en ceñezas así mismo como terminó su gobernador terminó la casa y tú qué piensas asesinato o suicidio no sabemos comparte si te gustó y si no también y recuerda que soy Abigail y esto es no le temas a la oscuridad si quieres escuchar alguna otra historia de alguna otra casona vieja comenta y comparte nuestra historia déjanos tu opinión en comentarios estaremos leyendo todas hasta luego y 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